Hola gente como están sean bienvenidos yo soy su amigo Viri y estamos aquí en otro capítulo más de Call of Duty Mobile me lo habían estado pidiendo y voy a cumplir a ese suscriptor que me lo pidió aquí está el primer vídeo de Call of Duty, te tengo 7 vídeos más que te van a gustar y te van a interesar pero antes de continuar chicos quisiera preguntarles y quiero que me lo escriban ahí abajo en los comentarios les gustaría que yo les regalara el próximo pase de batalla déjenme sí, si conseguimos al menos unos 20 likes en el vídeo y conseguimos 20 sí escritos por diferentes personas voy a sortear al final de este mes un pasecito de batalla para Call of Duty Mobile pero para que yo pueda obviamente sortearles eso necesito que me dejen la palabra sí allá abajo en los comentarios y necesito que 20 pulgarcitos arriba estén en este vídeo o en los próximos vídeos que van a aparecer en el canal si les gusta igual déjenme comentarios si les gustaría que les dieran sus pasecitos de batalla de Call of Duty Mobile chicos no les voy a pedir nada más porque la verdad también quiero agradecer a esos últimos suscriptores que se han unido al canal muchísimas gracias a ustedes porque son los que hacen que este canal crezca y me permita la oportunidad de poderles regalar un pasecito de batalla en otro vídeo quiero informarles de esto porque se me va a alargar pero quiero comentarles que rapidito nos han dado algunos jueguitos por ahí y probablemente a futuro voy a poder regalar otros más que les van a gustar así que chicos comenten allá bajito si quiero pase de batalla o simplemente la palabra sí y pulgarcito arriba este vídeo chicos en este vídeo vamos a ver una partida interesante donde me junto a un squad que no conocía simplemente le di para jugar de squad y me unieron con cuatro perdón con tres jugadores más y vean lo que pasa en el vídeo si les gusta comenten suscríbanse y ya saben compartan nos vemos en el próximo vídeo vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Enemie is now. Reloaded. 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 en un minuto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!